Cierra una campaña un tanto rara, ¿no? Marcada por la presencia de la ausencia de la principal animadora de los últimos actos políticos o procesos electorales en la Argentina, que es Cristina Kirchner por Consejo Médico, se quedó afuera de esta campaña electoral. Incluso se especuló con algún mensaje grabado, no ocurrió, están cerrando las campañas los candidatos del gobierno sin esa voz de la Presidenta de la Nación. Aunque ya se había corrido bastante de la campaña, sobre todo en Buenos Aires, la dejó en manos de Daniel Scioli, que juega fuerte en esta campaña, no solo porque acompaña al candidato Martín Insarralde, sino porque también se juega mucho de lo que puede venir en el 2015.